Porque los servicios técnicos están colchones. ¿Se están viendo perjudicados? Sí, están perjudicados. Eso no más que nada no se está confiando. Debido a las obras de alcantarillado que se vienen ejecutando en la calle Cajamarca, los vecinos denunciaron que se han visto severamente afectados, ya que no cuentan con el servicio de agua potable desde el pasado 22 de agosto. Indicaron que no se les notificó que les cortarían dicho servicio, por lo que no han podido tomar las precauciones correspondientes. Bueno, el trabajo ha iniciado hace unos 10 días atrás todavía. Bueno, acá donde estamos, ayer empezaron a excavar. Ya rompieron el tubo de agua, desagüe y todo. Y el problema es que el agua no nos conecta hasta hoy día. Ayer temprano rompieron el tubo de agua. Ya son ahora más de 24 horas. Y como el agua es esencial para todo, pues, de higiene. Por la pandemia también que estamos, ¿cómo vamos a hacer legión de personal? Es indispensable este reforz. Claro, entonces, nosotros hemos reclamado a los señores, pero ahorita se han ido a almorzar. Y, bueno, lo dijeron más tarde, más tarde, pero siendo básico, ellos no toman importancia, no tienen empatía de nosotros. Aparte que todavía no perjudica todo el negocio, con la tierra que botan, así, ¿cómo ve usted? Todas las tiendas están ahí arrumadas, no sé cómo trabajan así. Está obstruido el paso. Claro, y aparte que no hay negocio, pues. Manifestaron que desde el inicio de la ejecución de dichas obras se han visto imposibilitados de salir de sus viviendas, por lo que la arena obstruye el paso. El lugar es muy transitado sobre todo por los escolares y adultos mayores, los cuales se están exponiendo al peligro de caer dentro de las excavaciones. El problema es que primero nos han encerrado, nos han montado un montón de tierra. Cuando usted ve para el lado de al frente no vive gente, sin embargo, todo prácticamente encargado para acá. Han abierto hoy día porque, bueno, teníamos que salir, porque no podíamos ni siquiera abrir las puertas. Las casas de allá viven vecinos y los que nos han contestado, el señor que está allá, que es todo malcriado, que si queremos salir, que nos esperemos hasta la noche. O sea, que una emergencia, alguien se sube la presión, se pone mal, bueno, se morirá en su casa encerrado, o tirarán una soga y lo bajarán, porque no hay otra manera de salir. Y si le he preguntado nuevamente, ¿el agua, el agua? Y me dice, más tarde, más tarde, le digo, pero señor, avisen avisado para nosotros poder prever el agua. Poderse abastecer. Claro, no nos han dicho nada, han hecho lo que quieren, trabajan a la hora que quieren. Por ejemplo, supuestamente están metidos hasta acá, hasta los sindicatos, hacen lo que quieren, vienen personas, porque ya hablé con el ingeniero ayer, han venido hasta con machete a llevarse los tubos, y por lo menos yo, que vivo acá, tengo miedo hasta salir en la noche. Entonces no se sabe ni cómo se va a hacer, cuándo lo van a cerrar, o por lo menos que habiliten el agua, cómo vamos a hacer. Pasan personas con sus niños, con bebés, o sea, niños que se pueden caer, a ellos no les importa. ¿Quién se va a responsabilizar? Hemos visto que es una zona bastante concurrida, sobre todo por estudiantes. Nadie se hace responsable de nada. O sea, nosotros estamos a la deriva prácticamente, no sabemos cuándo nos va a venir el agua. Agregaron también que los negocios que están ubicados en la calle Cajamarca y zonas aledañas también se han visto afectados, porque los consumidores ya no quieren concurrir por la zona hasta que la ejecución de la obra culmine. El tránsito y aparte que los establecimientos comerciales nos sentimos perjudicados. ¿Por qué? Porque es la demora de la obra, no van a ejecutar el plazo correspondiente, no respetan la propiedad privada porque amontonan todo el montonal de tierra, varios puestos han sido afectados. Cuando uno le dice algo, se molestan, nos pelotean, tiene que ir con el supervisor. Los ciudadanos de pie se tienen que trasladar con sumamente cuidado, ¿no? Porque no hay dónde. No hay dónde, pero lo más perjudicial es de que hay corte, como otros vecinos que ven que también viven, aparte que tienen su negocio. Y ahí yo me pongo en el lado de ellos de que muchos pagan alquiler. Y muchos de los dueños que no perdonan esto, ¿no? Claro. Lo que yo sugeriría es que haga lo más rápido posible la empresa que está a cargo del ingeniero Corrales. ¿Cómo lo explorará? El ingeniero Corrales creo que también ha tenido esta carga de la obra. La municipalidad, mediante sus áreas, debió notificar a cada uno. Nos ha agarrado improvisadamente. Los trabajos deben hacer de noche. Amontonar la tierra es cargar con otros contenedores, llevarse, luego retornar y ir llenando, no perjudicarnos a todo. Mira, se ve horrible. En un centro de Ica, nadie dice que se opone a quedar los trabajos, pero está mal la manera como está diseñada. Eso es más que todo sería el malestar de mi persona. Yo que tengo el negocio más abajo. No vendo ni siquiera ni para el menú de agua.